El abogado Mauricio Romero presentó su renuncia al cargo de representante de la magistratura en Santa Cruz luego de hacerse hecho virales unos videos donde denuncian a la ex autoridad de hechos de corrupción. Después de nueve meses en la función de representante del consejo de la magistratura en Santa Cruz, unidad que se encarga de fiscalizar la disciplina de los jueces y funcionarios judiciales, renunció el abogado Mauricio Romero Catacora por motivos de salud y negó así que fuera por alguna presión ante la difusión de videos que lo acusan de cobrar 2 mil dólares para ingresar a trabajar a derechos reales. ¿Se sintió presionado? Son varios factores, pero en ningún momento hay presión de nada, en ningún momento existe la presión, nadie nos ha presionado, nadie nos ha obligado a denunciar. Ayer en el pleno se ha manifestado el apoyo total, la vida continúa, la vida sigue, los tormentos no nos pueden hacer caer, pero son cuestiones netamente personales, familiares. Romero Catacora, natural de La Paz, aseguró que su salida de la delegación distrital no obstaculizará la investigación interna que ordenó la sala plena del consejo de la magistratura de Sucre. En el lugar donde pueda estar yo colaborando, sea afuera o adentro, las manos limpias, tengo ojos, tengo manos y voy a estar ahí a la intención de estar siempre con la gente necesitada, con los que pueda yo hacer esta colaboración. Me voy fortalecido, me voy agradecido, me voy bendecido. Por su parte el asesor de esta unidad afirmó que en la fiscalía también se investigará los tres videos que fueron difundidos por las redes sociales para establecer la verdad o falsedad de la denuncia de extorsión. Estos videos son falsos, ¿quién o quiénes están detrás de estas acusaciones? No sabemos, es por eso que nosotros estamos como consejo de la magistratura sentando denuncias en la fiscalía con aquellas personas, en contra de aquellas personas que están endilgando este tipo de responsabilidades a quien no lo merece. ¿Cuál sería el interés? Hay mucha gente que por hacer bien, por hacer el bien o por tratar de quitar la corrupción del medio, inventan y tienen muchos intereses particulares. Finalmente la exautoridad de la representación distrital de la magistratura negó que él hubiera emitido memorandos de despidos a 70 secretarios de juzgados que no descartó de que la instrucción podría haber llegado de Sucre. Gracias por ver el video.